En una verdadera fiesta se convirtió el quinto campeonato de bolita de caucho realizado en el barrio Fredonia, donde la comunidad acogió las propuestas del candidato a la alcaldía de Cartagena, William García Tirado, y respaldó el proyecto Todo por Cartagena. El aspirante García Tirado, en compañía del candidato al consejo Luis Casiani, compartió con los habitantes que a través de este evento deportivo mostraron su apoyo a su aspiración, que busca la integración social desde su administración. El aspirante a la alcaldía recordó a los habitantes de Fredonia y sectores aledaños que en su administración el deporte y la educación en los barrios será base fundamental para que tanto jóvenes como adultos se integren y tomen caminos diferentes a la drogadicción y la delincuencia.